Una historia que ocurrió hace algunos años en un domicilio en un asentamiento dentro del barrio Ligüé, allí en el departamento de Guaymallén, donde vivía una familia ensamblada, una pareja, con cuatro niñas menores de edad, dos de ellas hijos e hijas de ambos, y las otras dos hijas solamente de la madre con su pareja anterior. El 15 de enero de 2019 se realiza una grave denuncia contra el hombre, oriundo de Salta, que actualmente tiene 38 años, lógicamente radicado en Mendoza, ya que se detecta que una de las niñas, quien no era su hija sino su hijastra, y que en ese entonces tenía 13 años, estaba embarazada, y cuando le consultan sobre esto, ella dice haber sido víctima de distintos tipos de abusos por parte de su padrastro desde hacía 3 años, es decir, a partir de sus 10 años. Lo que dice la menor es que este tipo de ataques sexuales se reiteraban casi siempre y en forma continuada. Cuando la madre se iba al domicilio generalmente en horas de la tarde, allí el hombre aprovechaba justamente para abusarla sexualmente. Lógicamente se realiza una intervención judicial, el hombre es detenido e imputado por abuso sexual con acceso carnal, agravado por la guardia y por convivir, además con la menor de edad. A la menor también se le practica, por ser una violación y por su edad, una interrupción legal del embarazo. Y este hombre, en los últimos días, acorralado por las pruebas, lógicamente, sobre todo por las pruebas genéticas que lo vinculan como autor de esta agresión sexual, decidió pasar por un juicio abreviado donde admitió todos los hechos y recibió una pena de 10 años de prisión. Allí se cierra este primer expediente. ¿Por qué decimos primer expediente? Bueno, porque luego de su detención se abre una segunda investigación donde se está tratando de indagar si la madre con su nueva pareja, que es justamente el padre de las otras dos niñas, es decir, volvió con él, mantuvo relaciones sexuales delante de las cuatro menores de edad. De hecho, la madre y este nuevo sospechoso fueron imputados por el delito de corrupción de menores. Luego lograron recuperar su libertad porque una de las niñas, una de las hijas, quien relató en un primer momento haber visto cómo su madre tenía relaciones delante de ella, luego se contradijo en una cámara gesel, así que se está investigando si esta contradicción que tuvo, digamos, primero confesar estos hechos y luego negarlos, fue mediante la influencia de alguna persona en la familia o qué es lo que puede haber ocurrido allí. Así que hay una segunda investigación abierta ahora contra la madre y la primera causa contra el padrastro ya fue cerrada con esta sentencia a 10 años de prisión que se ventiló en los últimos días.